Marcos Vallivian del Club Las Pampitas Fútbol, el club está con nosotros. ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Estoy muy feliz, contento después de un triunfo de mi equipo y también cómo se están rindiendo los jugadores. Comentanos cómo nace el club, por quiénes está integrado. Bueno, ahora tenemos dos categorías. Los jóvenes que estamos aquí en la primera C, que son desde 20 años hasta 28 años aproximadamente. Y después tenemos los senior, que forman parte de padres del Colegio Marista. Así que incentivando un poco a nuestros hijos y también aquí a la juventud. Muy bien. ¿El club está hace un año aproximadamente? Sí, el año pasado se fundó el equipo con la idea de practicar nosotros y bueno, de estresarnos un poco después de una semana dura de trabajo. Muy bien. ¿Qué es una alternativa también para tanto estrés que se vive todos los días? Sí, la verdad que sí. Y aprovechar a veces a algunos jugadores que tienen talento, que puedan mostrarlo. La verdad que es muy contento. Muy bien. Comentanos acerca del campeonato, cómo se está viviendo la primera C, cómo ves a los otros equipos. Este es nuestro segundo año. La verdad que los equipos son muy fuertes del año pasado y así como este nuevo año, igual que han ingresado otros equipos. La verdad que es muy bueno, muy intenso también. Hay varios partidos interesantes que sería bueno que la gente se cita para venir a ver también. Bien, y si ahora hablamos del partido que se vivió esta tarde, ¿ni un gol entró a tu arco? La verdad que sí, tuve un poco de suerte y ayuda de los compañeros que me protegieron bastante también y siempre hay que estar atentos. Y la verdad que los primos FC también es un duelo aparte. Prácticamente se ha vuelto un clásico, así que contento por la victoria también. También me comentabas tras cámaras que sos bluminista. Doble de la felicidad en esta semana. La verdad que no me cambio por nadie. Este mes es espectacular para mí, no es el Día del Padre. Blumin anda bien, gana a todos lados. Así que esperemos que siga con este ritmo. Sí, buen marzo para todos. Un gusto Marco, siempre bienvenido en Fútbol Conecto. Muchas gracias, gracias a ustedes por su tiempo, también por la cobertura y esperamos tenerlo siempre. Gracias. 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 Gracias.